¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en pleno aeropuerto. Estoy aquí en Apila Aeroméxico. Vean el maleterio que llevamos. O sea, sí vamos casi tres semanas, pero vean. Las dos carry-ons retacadas, esa maleta y esta. Esa maleta lleva una... O sea, llevamos un maleterio porque le llevamos a la mesa de mi hermana un chorro de cosas. Entre esas, masa congelada para hacer tortillitas. Y ahí viene su máquina de coser porque la señorita es diseñadora de moda y necesita su máquina de coser. Regalos de Navidad y bueno, deseenos suerte. Que dice mi mamá que ella se va a sentar donde quiera. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos llevamos la maletota con la máquina de escribir. Aquí su amiga. ¡Qué bueno que hacemos crossfit, reinas! ¡Qué bueno! Porque si no, a ver cómo nos llevamos. Ya llegó por mí mi cuñado. Ya nos vamos al depa de la negra. Ya llegamos a Larkesburg y estoy toda puerca porque el perro se me subió. ¡Marlo! ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Ok. ¡Hola, hola! Marlochis. ¡Marlochis! ¡Cara de chuchi! ¡Ay, qué mollo! ¡Ay, qué mollo! ¡Qué bien portado! ¡Athina! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay, ya, ya! ¡Los perros! Ok, tenemos que sacar la masa que trajimos para hacer tortillas. Niños, no. No, niños. No es para ustedes. No es para ustedes, mis amores. Permiso, permiso. Marlito, mi amor, me extrañaste. Me extrañaste. A ver tus patas. A ver las patas. A ver la patita. Ay, la patita, la patita. Vente. Vente, vamos a acostarnos o no hacer nada. Mi mamá se salió con mi hermana. Yo me puse a trabajar un rato. Y nos quedamos, Marlucho y yo. Mira lo que bello. Ya creciste, Marlo. Si ven mi blog del viaje a San Francisco que hice en junio, lo ven a él. Y no estaba así de mastodonte. Ahorita ya estás en modo lobo activado. Ya cumplió un año. Ya tiene un año o dos meses, creo. Entonces, en junio, pues todavía estaba más cachorro y estaba creciendo más, pero... Estás bien grandote, mamá. Estás bien grandote. Estás bien grandote. Sí, sí, sí. Hello. It's me. Marlo. Marlo. Eh, saca la nariz del árbol. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Vago. Vago. Estamos listos para pasear en el frío. Vámonos, Marlo. Yo amo sacar a pasear a mi sobrino, pero... ¿A qué costo? ¿A qué costo, Marlo? Nuevamente, su dúo favorito. Reunido una vez más. ¿Verdad que sí, gordo? No manchen, estoy muerta de sueño, muerta, podrida de sueño. Me voy a bañar, estoy podrida de sueño. Porque literal anoche dormí una hora y media antes de irme al aeropuerto y estoy muriendo lento. Mañana es 24 de diciembre, así que voy a tratar de levantarme, hacer ejercicio. No sé, ahorita ya no puedo ni pensar del sueño que tengo. Los amo los de mañana. Ay, por cierto, traigo la ropa térmica buenísima. Buenísima nos salvó el pellejo hoy, porque la máxima fue de 12 grados. Buenos días, ya nos sentimos mejor. Ya dormí como 10 horas para compensar la no dormida de ayer. Pero ahorita voy a lavarme los dientes, cambiarme, voy a sacar al perro. Y al ratito voy a correr. Hoy es 24 de diciembre, feliz navidad, feliz navidad. Vamos a ir. ¿Qué chera, gordo? ¿No se puede ponerle los efectos al perro? No, 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 no. Ah, sí, lo veo. ¿Cuándo están los mismos tics que a ti? ¿Qué pedo? Vamos a ir, Marlon. Fashion. Fashion para pasear. Upper Rooch. Vámonos, Marlouch. Yo súper tapada, porque, chicos, pues yo soy una nena del clima cálido. Y aquí estamos ahorita a 5 grados. O sea, life's tough. De hecho, estoy sorprendida que no traigo guantes, porque normalmente cuando estamos ya a esto, suelo traer guantes. Pero no está haciendo viento, eso es bueno. Chico, chico, chico. Diles buenos días a todos. Mi tía favorita me está dejando en vez de ar. Aquí ahorita pasamos por todo esto. Que es como justo saliendo del depo de mi hermana. Y ya tienen área de juegos. Allá hay un parquecito de perros. Que si vieron mi vlog en el verano, allá está el parquecito de perros. Ahí nos ven. Y acá hay como una placita. Y nada más vamos a caminar unos 20 minutitos. Porque yo quiero ir a correr. Entonces, voy, lo dejo y ya me voy yo a correr. Como nunca he corrido con él, no me animo a llevármelo sola todavía. Además, este perro está muy fuerte. Entonces, voy a ver si después el cuñado o mi hermana se animan a correr con él y conmigo. Para ver cómo corre este mensolengo. Y ya, a ver si me lo llevo sola estos días. Porque vamos a estar aquí un chorro de días, 19 días en total. Normalmente podríamos cruzar la placita, pero nos vamos a ir derecho mejor. Porque llevar este perrucho es un estarte parando. Porque todo mundo quiere verlo, todo mundo quiere acariciarlo. Y él, bueno, es más amigable que nada en el mundo. De hecho, literal, si alguien se metiera a robar a casa de mi hermana, yo creo que él le enseña dónde están las cosas. Entonces, nos vamos a ir por acá. Mira a las gringas en el SoulCycle retacado, ¿eh? Y es 24 de diciembre. ¿Cómo ves, Marlucci? Literal, aquí es donde mi hermana está rodeado de bosquecito. Y hay venaditos. Y hay coyotes, güey. A mí nunca me ha salido un coyote. Pero, malo. A mí nunca me ha salido un coyote. Pero a mi mamá sí. Dice que estaban paseando un día en la noche. Porque es muy seguro pasear aquí en la noche. Que de pronto oyeron un ruido y vieron unos ojitos. Y mi mamá, así de que... Que al pelo se le erizaron los pelos. Y a ella también. Y que rápido le caminaron. Así de que, no mires atrás. Camina, camina, camina. Y en efecto, ya después les dijeron de que, güey, aquí hay coyotes aguas. Imagínate, Marluchito. Ay, no. Un coyote, no. Comimos guaflecitos. Luchita, Marluch. Sí, yo sabía que estaba snorando en la mañana. Sí, yo estaba snorando en la mañana. Sí, yo estaba snorando en la mañana. Pero, ¿está snorando o no? Es por tu nombre. ¿Está snorando? ¿Está snorando? Me siento que podría snorar. Sí, 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 sí. ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver. Estamos en la casa de uno de los primos de mi cuñado. Todo navideño. Vamos a cenar acá. Mamá y todos. Vamos a cenar acá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pues Before? Sí, yo te hebo. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué fue? No, sí, lo que fue. ¿Qué es lo que pasó? Espera, ahora necesito probarlo. Estoy asustada ahora. Oh, eres tan gruesa, pero tienes que tener uno de cada pecho, o sea, es en la caja. Macy! Macy es una boli. Y es sorda, Macy. Le estamos enseñando señas. Gracias por ver el video. No comimos, tragamos, güey. O sea, si es, no, 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 o sea, los italianos y los mexicanos tenemos muchas cosas en común, entre esas que la comida navideña es... Vean la panza que me cargo. Pasta, pescado, camarones... Buenos días. Me estoy cambiando para sacar a mi perrillo a pasear. T intéressante. verk потом las montañas. Vecen, Rafael. Vecen. Vecen con. Volte a las eco. Vecen con. Máron.. Oh, pute ahí. Pode ver ahí. ¿Qué es eso? La Lola Buenos días Hoy es Navidad Estoy toda tapadita Y bueno Estos vlogs mínimo en las mañanas Va a ser la misma cosa Porque a mí me encanta sacar A pasear a este gordito Entonces en las mañanas Vamos a ser él y yo aquí caminando Pero hoy es el día de Navidad Es el 25 Y vean Está todo solo, solo, solo La calle sola Allá se ve el mar Quisiera yo salir a correr ahorita Pero nadie se ha levantado Nada más mi hermana Está mi mamá, mi cuñado Y la hermana, mi cuñado Y nadie se ha levantado realmente Y hay que abrir regalos Y cosas así Entonces Si me pelo a correr ahorita Pues Voy a echarle a perder los planes A todo mundo Entonces Dije bueno Nada más salimos a caminar Este gordito y yo Una media hora Y ya nos regresamos Porque Vamos a ir a A casa de la familia De mi cuñado No de sus papás Son sus tíos y sus primos Los que viven aquí Pero sus papás van a llegar En la noche Este porque Vienen desde Italia Y vamos a ir como Desde las dos y media Porque ellos celebran El 24 y el 25 Hacen de que festín Cañón Entonces O sea Ahí vamos a estar Puro plan familiar Estos días Estamos a 8 grados La verdad que me da gusto No Que no esté más frío Porque La semana pasada Estuvo más fría Estuve checando el clima Y mi hermana Y mi cuñado me decía De que wey Si está de que bien frío Estaban de que a 4 grados 3 grados Pero no Ahorita la mínima Es 7, 8 Y la verdad está O sea Yo ahorita traigo Una camisa de tortuga Leggings Tenis Calcetas Y si siento el frillito Pero nada terrible Pero si trato de taparme más O sea Con la chamarra Y el gorro Estamos a toda madre Pero Pues si este Si está frillito Bueno Luchi Vamos a caminar Ahorita a ver a dónde Y pues ahorita Les echo un grito A ver qué hacemos El resto del día Andamos en este mallcito Que creo que no hay nada abierto Pero Aquí Él es el rey de este mall Cada que baja Todo el mundo lo detiene Todo el mundo lo quiere acariciar Y él es el más amigable Del mundo mundial Entonces él es feliz Esta Esta tienda de libros Me encanta Tiene un montón de libros Que de pronto Es bien difícil encontrar En México Y ya Está bonis ¿Verdad Marlito? De aquí cruzamos Para subir otra vez A su casa Véanlo Solo él se entretiene Se emocionó Porque se puso a escravar un hoyo Y se emociona Y da vueltas Y vuelve a escravar otro hoyo Y así se la lleva Miren esta parte del laguito Al lado está El gimnasio O sea Este es el gimnasio Como de Aquí de todo el Área donde vive mi hermana Que parece que está abierto No he entrado Pero Siento que sí Me voy a dar una vuelta La otra vez que vine en verano Aquí y aquí Solo estuve seis días Cinco o seis días Y la verdad Fue más como Estar al pendiente De mi hermana Porque pues ya estaba Trabajando full time Yo trabajo de manera remota Tengo mucho tiempo Este Miren Hay alberca y todo Y Era más como Encargarme el perro Ayudarle a hacer cosas A tener ya comida hecha O sea Cositas para echarle la mano A mi hermana A mi cuñado Que ellos sintieran Que pues no No están ellos de vacaciones Pero ellos tenían como Un poquito de De tiempos libres ¿No? Este Pero esta vez Vamos a estar aquí Dos semanas y media Diecinueve días Básicamente Entonces esta vez Sí dije de que Las otras veces Me salía a correr De pronto Caminaba mucho Con el perro Nuestras caminatas Son de media hora Cada salida Sale tres veces al día Y pero esta vez La verdad Sí No quiero sufrir Cuando regrese A entrenar al cross Entonces Voy a aprovechar Y venir al gimnasio No me encanta el gimnasio O sea No me encanta Como hacer rutina Así de que El día de pierna Y abrazo Pero pues es lo que hay Pero está chido El gimnasito Eso sí La alberca Había un señor Ahí en la Había un señor Ahí en la En el jacuzzi Y yo así de señor No tiene frío A mi me dio frío Nomás de verlo Vente gordito Vamos a regresarnos Por acá Miren aquí se ve Aquí se ve muy bonita La luz La cascadita Y el laguillo ese Vives bien Pinchemarlo Vives bien Merry crisis Merry crisis Miren Tenemos Sudaderas Iguales del Grinch Y mi hermana Sofía también Pero ya está en México Se armó la berrizada Vamos a comprar Queso para queca Bueno que es mexicano Porque El cuñado Francesco Tiene que Gacho cabale Gacho cabale Pero no queremos Que es italiano Para que sea mexicana O sea no Mira esta No hay una adoberita Wey Nos apendejamos Debimos de haber traído Una adobera Mozzarella Four Mexican cheese Es que siento que Su Four Mexican cheese Va a ser de que Monterrey Jack Y cosas que no son mexicanas Wey Es Monterrey Jack Cheddar O sea no hay asedero solo Lo que tú quieras Mi hermana dice que Que asco Pero la Orange Cream Milk Es buenísima De que este lugar Tienen ya Todo hecho Dependen de que La pasta Cruda recién hecha Dumplings Todo el deli Se ve bueno Todo wey ¿Qué es esto? Nunca vi Es que lo tienes que meter Como por abajo Pensad Wow Amazing Yo quisiera uno de esos En la casa Wey Yo quiero uno de esos En la casa O sea Totalmente Vamos a llevar un Carro juice Vámonos La comida de navidad Round 2 The best The best The best The best The best Why are you so far away? Oh wait Really? Yeah Real good Who's eating their water? You want some white wine? Margot It's yours No You want some white wine? Merry Christmas Merry Christmas La ciudad de noche Muy buenos días Es del museo A 5 grados Y me estoy paleteando Pero Quiero salir a correr Entonces Pues vamos a correr Son poquito antes de las 8 de la mañana Son como 15 a las 8 Me esperé a que Mínimo clareara Pero todavía no sale el sol Hay un poquito de neblina No estoy muy segura De por qué estoy haciendo esto Pero Es que a mí me gusta correr a mix Miren Si está demasiado frío O sea ahorita ya moviéndome Entró en calor Si está demasiado frío Puedo abortar la misión Y meterme al gym Pero A mí no me gusta correr en las bandas O las caminadoras Pero si está muy frío Entonces bueno Voy a intentar correr Ahorita les digo cómo me va Vamos a correr Por todo esto Ahí se ven los ferries La neblina Va a estar padre Va a estar padre Cinco kilómetros nada más Mami Se me está congelando la cara Creo que voy a necesitar Comprarme una cosita Para Separme la nariz Ok vamos Vean Lo roja que traigo la cara Corrí cinco kilómetros Y pues sí Se te quita el frío Ya después Pero Está cañón Vean O sea Corrí con Cuello de tortuga Y rompe vientos Jamás me lo quité Y vean el sudor Pero bueno Me voy a bañar Porque voy a trabajar un rato Y al rato voy a andar Tengo una late Este clima y mi fleco No están No se están gustando Andamos Haciendo cambios navideños Ya sabes De que te dan un regalo Intercambio No te quedó Y bueno Ahorita andamos en Critten Barrel Pero yo estoy afuera Con el Perruch Pueden entrar a las tiendas Todo es pet friendly Pero Es demasiado Estímulos Y demasiado ruido Para él Entonces mejor Nos quedamos aquí afuerita Porque además Hay bastante gente Y para él Todo el mundo Lo quiere agarrar Pobre Marlo Uy Me gustan Los arbolitos De Nordstrom Estos lentes Me gustan Ya pasó Navidad Señora Basta Estoy reciclando La falda Y las medias De Navidad Nada más Con un top negro Y obviamente Traigo ropa térmica Abajo Lo bueno Es que Tienen Tienen treats Tienen premios Para los perros Sí ¿No? Siento Ándale Ya las tiendas Están Todas lindas Todavía decoradas De Navidad Está lloviendo Y está haciendo frío No me encanta De por sí Aquí está frío Todo el día Pero ahorita Como que hay una tormenta De hecho Hay un montón De vuelos cancelados Así que nos vamos A apurar al carro Vámonos ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes No, hoy es martes Hoy es martes Sí, hoy es martes Vamos a salir A ir por mi hermana Ahí a su trabajo Aquí abajo Vámonos niño Vámonos ya Es que yo creo Que lo traumaticé Porque hoy en la mañana Lo obligué a salir A correr en la lluvia Pero pues es un perro Polar Él Es impermeable Y todo Vámonos niño Ya me voy Adiós Ah, bien que oyes La puerta Y te activas Perro Ya me voy Yo ya me voy Adiós Vamos a la placita Que ya han visto Mil veces de día Pero ahorita La vamos a ver De noche Para que vean El arbolito de navidad Y todo Está súper bonito A ver Maluch ¿Dónde está tu madre? Creo que la tienda De tu madre Está por acá Qué bonito Está todo decorado Ya sabes A dónde vas ¿Verdad? Me voy a usar El shake Chuck ¿Verdad? 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 ¿Verdad?